¿Cómo está el tema de las guardias? Por otro lado, estamos esperando la reunión con el subsecretario de Salud, ya tuvimos una en muy buenos términos, donde se plantearon una serie de cosas, y bueno, esta semana supongo que tendríamos la próxima reunión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se dividió la prosca con los autoconvocados? Yo digo que, como dice el porro y sabio ese, se separó de la paja del trigo. ¿Por qué digo esto? Porque ha demostrado que este grupo de gente de prosca, al alejarse del doctor Perea, recordemos que el doctor Perea es la secretaria general de prosca, se jubiló. Entonces, bueno, retirarse de Perea, a prosca, el grupo de médicos toma a prosca, hacen una elección entre Gallos y Medianoche, y bueno, entre eso, Julio Sánchez, que es el principal referente de Aprosca, está trabajando políticamente con Barrio Nuevo, y yo creo que él ha mezclado un poco todas estas cuestiones que Barrio Nuevo se instala como candidato en Catamarca, lo ha llevado hacia, desde mi punto de vista, hacia la derecha, al gremio de Aprosca. ¿Esto ya se ha cortado definitivamente el diálogo, digamos, en todo lo que tiene que ver con buscar los resarcimientos para la gente de salud? O sea, ¿no hay miras de que se vuelvan a compactar, digamos así, para trabajar? No, no, para nada. Lo bueno es que sabemos quién es quién, ¿no? El sector de Aprosca únicamente defiende a los profesionales, el sector de autoconvocado, a todos, tanto sean profesionales como no profesionales. En un caso de un posible conflicto, probablemente vayamos unidos. Por eso digo, es bueno, se dividió lo que era paja del trigo, o sea, de una buena oportunidad nos dimos cuenta quiénes nos estuvieron acompañando siempre, lo cual para nosotros es muy importante como para los trabajos de la salud, ¿no? Los autoconvocados. ¿Los autoconvocados vuelven a las medidas? Probablemente sí. Los autoconvocados ya presentó al subsecretario de Salud un nuevo pedido de aumento de salario a partir del mes de agosto, y para el año que viene, como se realiza el nuevo presupuesto de salud, tenemos la idea de que, bueno, que se haga una buena recomposición en el sector. ¿Qué quiere decir esto? Queremos cobrar como cobran ventas, catástrofe, judiciales, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ya está planteado el tema, también está planteado el tema de los compañeros precarizados, que se han incorporado con el nuevo presupuesto, así que, en fin, bueno, dentro de poco, si no hay una solución a todos esos petitorios, y ya lo sabe el gobierno, lamentablemente a partir de agosto tendríamos una nueva medida de fuerza. Gracias a usted. No, gracias a usted.